Un amor Estaba muy triste, sentía fracasada, quería quitarse la vida Y ella decía dejaría de sufrir, y ella decía dejaría de sufrir Estaba muy triste, estaba llorando Por los errores que un día, nunca pasó que sería perfección Estaba muy triste, estaba llorando Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas de dolor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Tú te estás aprendida, y te siento muy sola Mi Cristo te ama Te quiere salvar de la muerte y del infierno Te quiere salvar de la muerte y del infierno Estaba muy triste, estaba llorando Por los errores que un día, nunca pasó que sería perfección Estaba muy triste, estaba llorando Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas de dolor No Tengo la muerte y del infierno